Y para ti mi piscis, chenchualón, bueno pues te veo contento, te veo como sabio, como diciendo bueno, no hice todo lo que tenía que hacer, pero viene un año de promesas y de cosas que tienes que cumplir te a ti mismo, pero no hagas cosas que no vas a lograr, si no te vas a poner a dieta, pues no lo prometas mi vida santa, así es que habla de ya tener parejita, de ser muy honesto y muy justo, esto es muy importante para ti, vas a empezar el próximo año a saber lo que es ser justo en la vida, así es que ponte del otro lado del panorama en desgracia y ponte en el tuyo para que aprendas a que todo se ve diferente, tiene una ventaja económica, o sea que el próximo año te ver muy recate bien, ni te molestes en complicarte la vida, pero sí aprende a ser honesto y sabio, piscis. Elige lo que quieres ver, Canal Puebla.